El Fénix El de la vaina Ningo Clínico Herrera City Yo quiero lo mío Yo quiero lo mío Yo quiero lo mío Para no hacerte tu lío Yo quiero lo mío Yo quiero lo mío Yo quiero lo mío Para no hacerte tu lío Tienes un marido Es que eso es mío Y lo compartimos Tienes un marido Es que eso es mío Y lo compartimos Esa molleta está buena de ma Ma, 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 ma Esa molleta está buena de ma Ma, 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 ma Esa molleta está buena de ma Me sale carita pero la quiero maná Vámonos pa'l Callejón pa' normarte tu lío Y no me descotorra que yo quiero lo mío Wey, es que yo quiero lo mío Nunca pagado siempre prendío Oye mi loca Nos fuimos pa'l río Y no le pidas permiso a tu marío No le no le pare, ven No le no le pare, ven No le no le pare, ven Locan, locan No le no le... No le no le... No le no le pare, ven Locan, locan No le no le pare, ven No le no le pare, ven Locan, locan Y no le no le daba No le daba No le daba No le daba Esa molleta está buena de mamá Me sale lo mío por la madrugá Cuando el marío sale a trabajar Nada más se oye el Wey, es que yo quiero lo mío Nunca ha pagado, siempre he prendido Oye mi loca, nos fuimos pa'l río Y no le pidas permiso a tu marío No le no le pare, ven No le no le pare, ven No le no le pare, ven Locan, locan No le no le No le no le No le no le pare, ven Locan, locan No le no le pare, ven No le no le pare, ven No le no le pare, ven Locan, locan No le no le pare, ven Lo rócate, locan Yo quiero lo mío Yo quiero lo mío Yo quiero lo mío Para no hacerte tu lío Yo quiero lo mío Yo quiero lo mío Yo quiero lo mío Para no hacerte tu lío Tienen su marío Es que soy mío Y lo compartimos Tienen su marío Es que soy mío Y lo compartimos Las mujeres no son de nadie Ninco Clínico, Herrera City Clemencia Record, La Compañía Sobocado Music La maldita película No quiero lo mío, no quiero lo mío No quiero lo mío para no hacerte tu lío No quiero lo mío, no quiero lo mío No quiero lo mío para no hacerte tu lío No me pares, no me pares, no me pares En Japania Franklin Inciano, El Monstro No me pares, no me pares No me pares, no me pares El Fenix El de la vaina